Hola, muy buenos días chicos, bueno, 12 de la mañana y interesante el banner que nos ha venido ya desde Kata en Chudasa, hoy toca, bueno, directo mañanero de comentando novedades, voy a poner una luz un poquito más intensa ahí está, que se ve mucho mejor ahí, la buena, el buen resplandor mañanero de la verdad que tengo sueño, no me voy a callar con estos coronavirus, tengo el horario super cambiado, me ha puesto super tarde pero bueno, que cojones, tampoco es nada que no pasara antes, así que, por de ver bueno, banner de Barcelona o Cataluña, como lo llaman en el Manga de Kata en Chudasa por temas de licencia evidentemente es el Barça, donde acaba Oliver, nos ponemos un poquito en situación, acaba Oliver en el Barça tras rechazar varios fichajes, después de su temporada triunfal en Brasil y después de ganar en World Youth y bueno, vamos aquí, vamos a ningún lado y vamos a ver que ha venido en el banner, han venido varias cosas vamos a comentarlas todas, una por una, primero voy a comentar temas de eventos y demás, que son quizá para mí un poco más secundarios, aunque igualmente importantes a la hora de ver qué hacer o qué no hacer y bueno, importante como una fuente de Dream Ball, pues las historias se acaban de desbloquear y se ha desbloqueado el Rumo al 2002, vale, la historia, bueno, vamos a ver un poco la primera cinemática, ¿no? luego pues es ir para arriba y ya está, así un poco vais a ver lo que os ilustra hace un momentito que está a Subasa jugando en Brasil, donde es profesional en el São Paulo Fútbol Club habla de Roberto última vez que nos pasamos el balón, ahí está ahí con Roberto, vale, de acuerdo claro, decide el destino, después del World Youth básicamente tiene varias ofertas y decide irse con Shanae, que como cierto está embarazada Shanae es fácil y básicamente se va a Cataluña, o sea, al Barça primer fichaje japonés, ¿no? en el manga, por así decirlo, por un club europeo junto con Hyuga, que se va a Piamonte o Juventus bueno, si no contamos con Aoi y con Akai, que juegan en segunda bueno, Akai juega en segunda y Aoi juega en segunda B último con el São Paulo aquí en el São Paulo con Subasa está Radunga, por cierto es un poco el mentor de Subasa en Brasil Radunga es un crack, la verdad luego acaba en el depo, Radunga, el demotivo a la coluña preparado, sí, esto es nuevo preparatorio, hay que majo a ver Roberto, pero si ya te lo, ya se lo agradeciste dejándoles a tu madre no te preocupes, Subasa es auto-pagado a ver, está de São Paulo, supongo que la final es contra Santana, imagino contra Río, ¿no? tendría que ser contra Altavingo, en realidad que es donde es Santana la estrella Santana está guapa, la verdad ay Pepe, ay Pepe, por favor el Johnny Mason brasileño el Kisugi de la vida lo que termina, bueno, Pepe Pepe no va a ningún club europeo en principio pero luego juega en el Rey sin San, porque Pepe no le va tan mal pasó un super rejero los días de São Paulo siempre terminan en extranjera, hombre, claro el típico salto, ¿no? que se daba de siempre de Brasil y Brasil era pues la liga europea, ¿no? eso es de toda la puta vida lo hizo Rivaldo, lo hizo Ronaldinho lo hizo Dani Alves, Neymar, ¿no? de Interacional, Neymar juega al Santos luego, sí, luego de Interacional de Porto Alegre, ¿no? puede ser no, ahí, ahí me he perdido el último partido a ganar, lo gana evidentemente va a ganar el... el... el Brasil Leherao el campeonato de Brasil Leherao, creo y una de Limbos y bueno, esto sin más, ¿vale? es para que veáis que, bueno, estos son de Limbos gratis está bien, a ver, si os mola el lore hay mucha gente que yo conozco que bueno, el último partido este salió ni supo, no sale ni Santana supongo que no, no, es contra el Palmeiras, ¿vale? el último partido Palmeiras, tú a tope bueno, para que sepáis, ¿vale? que es una fuente de Dream Balls que está bastante bien y bueno, pues nunca nunca hay que... hay que despreciarlas, ¿no? y a que le guste un poco el lore pues esto es justo antes de que Subasa se vaya a... a Europa y sería justo antes del manga de Rock 2000 bueno, sigue esta mierda bueno, ya a ver, mierda tampoco es pero bueno son nueve Dream Balls y poco más y vamos al desafío de clubes europeos es una... es un farmeo básicamente de medallas, ¿vale? para una formación y luego pues balones negros etiquetes SR no es tan mal, ¿vale? aquí, bueno, hay que jugar contra la Reyllana contra Gocha supongo que serán... supongo que serán doce Dream Balls no, mirad todo, ¿vale? y los que dan efecto especial lo vais a ver ahora, ¿vale? son 10% cada jugador de club y luego los... los del banner dan 50 como siempre, ¿vale? están... están chachis vale, veis por ejemplo el equipo de clubes da 10% todo y bueno, a ver las cosas que se pueden coger pues lo de siempre, ¿eh? es un poquito decepcionante porque llevamos varios eventos de medallas seguidos y estos son de... de farmeo intenso así que es verdad que no tienes que hacer mucho simplemente es la siguiente, siguiente, siguiente ¿no? y que juegue la máquina pero joder da un poquito la sensación a veces de... joder tío no sé, necesitamos algo un poquito diferente, ¿no? por agitar un poquito la vispero interesante esta intersección forzada para Ishizaki la verdad que los que han venido aquí de farmeo de plata de estos de moneditas de plata son buenos sobre todo este ago y si no tenéis la intersección cortina ex que es mi caso me falta alguna intersección cortina de farmear o sea que es interesante esto ya da más igual y esto es una putiza la mierda, ¿vale? los que son de C y los miréis porque no te aportan nada absolutamente hoy por ir la técnica C no es que esté atrás es que está directamente en el barro o sea no se puede hacer absolutamente nada vale, billete ruleta SSR esto sí es interesante el balón negro por 5 monedas de oro también el estrellas por 20 el de no oferta los libros sinceramente no me interesan tanto los de reinicialización de parámetros no están mal ¿vale? podéis pillar yo esto sí que pillaría el de oferta mínimo nunca se sabe cuando quieres cambiar el limit break esto de las monedas obviamente por 1 de oro es un robo una intersección rápida para su asa que bueno no sé si es rango A o rango S al ser SR diría que es rango S no sé si ¿se puede mirar? sí sí es rango A uff bueno al menos es una intersección para su asa que no tiene muchas tiene la V3 y poco más una entrada para Margus una intersección forzada para Rival un pase fuerte para Pascal pase del dragón este pase no está mal este pase es muy decente lo que pasa es que Gino no es un jugador que pase mucho pero este pase es mejor que el pase ex de Gino sí que está bien merece la pena y no es fácil de conseguir bueno balones SR como siempre esto es lo más interesante por 8 monedas de platita que es lo que más te dan generalmente aunque bronce hay más pero ahora hay menos plata hay bastantes y tal y bueno yo os recomiendo siempre vaciar la tienda los balones negros aunque sean jugadores que actualmente no tenéis vaciadla porque luego en un futuro os sale una versión de gacha y como aunque no sea la actual pues tenéis balones negros y los balones negros son lo que hace que este juego seas competitivo o no es decir os pongo un ejemplo de nada vale tener un equipo de 950.000 de fuerza si tus jugadores no están farmeados de balones negros y por hoy las técnicas ya se están quedando un poquito cortas imaginaos y va todo a técnica S así que yo recomiendo además Subasa es un jugador que siempre te va a rentar tener balones en él con lo que no es difícil y Villitos hay un kilo de ellos con lo que también y el Rivaul bueno Rivaul ahora mismo no pero yo tengo la esperanza de cuando le metan la latente al Fest con todo lo que le están dando al Cataluña que lo vais a ver ahora que tiene un montón de soporte el equipo como tal de clubes sobre todo Cataluña como equipo el Barça que menos que el Rivaul Fest interactúe tendrá latentes de Cataluña o busteará o tendrá enlace nacionalidad con ellos o algo así yo me imagino que así haciendo enlace nacionalidad Cataluña o similar o dando con latentes busteo a todos del equipo del Barça bueno vale desde Gordoba González de Fonseca que son jugadores nuevos Almiella que eso es que ya no vamos a tratarlo básicamente es puta Almiella Kluibor también un jugador que es bastante fácil de tener buenas versiones hay dos Dreamfest hay buenos bichos hay un verde por ahí latente muy bueno otro verde latente diferente también bueno Salinas obviamente el nuevo Dreamfest está bien los valores de Salinas Gino bueno con el nuevo Dreamfest latente que le han metido pues también se ha quedado decente y bueno Vitorino estaba aguantado en la pool de Dreamfest Vitorino quizás sea el menos para nuestros jugadores menos interesantes de aquí junto con los tres del Barça en cuanto a que hay muchas menos versiones pero bueno yo primero pillaría los valores de los que más me interesan pero pillad pillaría todos bueno aquí estos entrenadores como dato han cambiado a Roberto en el ataque y este es Bansal el entrenador del Barça obviamente inspirado en Luis Van Gaal aunque no se parece en nada pero bueno en la época donde está en teoría ubicado Roastu 2002 que cuando Rivaldo es Balón de Oro el entrenador del Barça era Luis Van Gaal y bueno pues este es Bansal no sé si este es el segundo entrenador del Barça diría que sí y luego estos dos son los entrenadores de la Juve uno es el preparador físico que es el que se queda con Hyuga que le ayuda a equilibrar sus piernas y el otro es el el míster ¿no? del Piamonte o sea que sinceramente no descartaría nada que hubiera un Hyuga Piamonte Collection no sería raro o bueno Dreamfest quizá no porque había un Hyuga Rojo Dreamfest y bueno esto ya es un poco mierda importante esto la formación de la Hada sinceramente me parece una formación malísima 4-2-3-2-1 es súper difícil de colocar un delantero solo en este juego es a ver la coges porque te puede venir bien si la puedes pillar y ahora mismo además la han bajado a 80 monedas con lo cual es bastante fácil la han puesto las cosas más accesibles hay que reconocer que Klapp poco a poco ha ido poniendo las cosas un poco más accesibles porque antiguamente para tener una formación dorada yo tardé de hecho yo no he tenido una formación dorada hasta 2020 para que se veáis una idea yo llevo desde la beta jugando bueno desde la beta hasta el primer día vamos 4-3-2-1 es que todavía 4-2-3-1 con tres media puntas que tiren vale pero con esto ¿quién mete los goles? con un delantero solo esto es jugar a a ver es una formación que puede estar bien para una segunda parte vale mira esto vamos a sacarle la utilidad y ser positivos primera parte no pero segunda parte vas ganando vas metiendo un gol por ejemplo quieres conservar el resultado esta formación es súper defensiva tres medio centros defensivos cuatro defensas no está mal quitas el delantero no gastas un delantero que esté gastado y bueno te echas atrás ahora con el cambio de formación en el medio tiempo puede estar interesante obviamente es para un equipo europeo de clubes o así vale o latino obviamente no tapo así que bueno coger lado voy a coger evidentemente así que no poco más que hablar ¿no? del tema vale pues bueno hemos visto los nuevos eventos hemos visto lo que hay por cierto os quiero hablar una cosa que aprovecho que siempre me lo comentan mis compis vale la batalla de federaciones no de la batalla en sí que bueno está en ellos bueno vamos a ver la última tal como podéis ver somos una federación bastante seria en cuanto a la participación en batallas de federaciones los julios vale por Joaquín por el gran Joaquín y su no tengo ni idea no he cogido una maqueta en mi vida Julio vale así que bueno os voy a dejar cuando suba el video a YouTube os voy a dejar un enlace vale para encontrarnos bueno si buscas los julios nos puedes encontrar os voy a dejar un enlace para solicitud de federación tenemos un discord vale y estamos buscando gente como podéis ver no tenemos los miembros completos tenemos 26 nos faltarían de 4 personas y el requisito general de unirte a los julios es básicamente tener un equipo de 850k vale si tenéis un equipo de 850k podéis uniros en principio es más que nada por el tema de que en la batalla de federaciones vale si eres un equipo débil te hacen te hacen exploit te aprovechan mucho para ganarte a los partidos con lo que siempre intentamos aspirar top 100 no lo conseguimos generalmente por ahí veis que vamos 265 con 6-1 que no somos la puta mejor federación del continente pero jugamos en serio vale y somos bastante luego en el discord hay muy buen rollo y la gente es muy baja la verdad hay que reconocer que son de puta madre los chavales y bueno a mi es una de las razones por las que el juego me sigue llenando la federación da mucho y tenemos muy enfarmeado todo con lo que bueno si queréis unir a los julios también podéis dejar en un comentario vale que yo os mando al discord y quiero ser un julio y yo hablo con el con el mister con el director de la fede que no soy yo evidentemente a mi voy a aceptar alguno más y bueno los julios que si os queréis unir dejadme un comentario si queréis y yo os redirijo tranquilamente vale más cosas importantes análisis de jugadores vamos a lo que a la chicha vamos al desafío Europa fuerza y pasión ruleta de 3 más 1 lo primero ya lo voy a comentar eso significa 3 multis 1 gratis al cuarto igualmente ruleta de 3% vale de probabilidades cada jugador tiene un 0,42 de aparecer es decir en total los 4 que hay que son Fonseca Almieja González y Subasa o Subarca como le he llamado Subasa tienen en total 1,6 de aparición con lo que si sacas SSR en esta ruleta más de la mitad de las veces va a ser uno de los del Barça vale vamos a ver poco a poco cuáles son los interesantes yo os voy a comentar de menos interesante a más interesante vale puede parecer irónico y me parece estúpido absolutamente que Subasa sea el peor jugador del Vare pero lo es Subasa del Barça Subasa verde full full orientado a tiro demasiado orientado a tiro creo yo es un jugador que está bien de stats tiene muchísimo ataque es bastante monstruoso el ataque el problema que tiene tiene un montón de puntos en remate un montón tiene 9.000 9k de remate está realmente bien siendo sincero está bastante interesante ¿qué pasa con este señor? pues que la potencia no es especialmente alta y que luego el remate que trae el remate al menos se lo ha marcado trae el tiro con efecto aéreo el flying drive shoot que es un tiro que no pierde fuerza por el ángulo es un jugador para jugar en banda este Subasa entrar por un lateral y tirar pero es un tiro que sinceramente no tiene un momentum realmente importante para ser un jugador top para ser un jugador que realmente amenaza a los porteros tu tiro tiene que tener mínimo 475 yo creo que es un jugador top esto lo deja en un punto secundario así que es cierto que es una amenaza no es un mal jugador cuando digo que no es top me refiero que es comparado con los delanteros monstruos que hay en general en el meta comparado yo que sé a Kluivert Kluivert por ejemplo sí que es una amenaza de cara a gol Marvus Fest Snyder de Clubes Hyuga Stormy aunque ya no tanto el Hyuga 97 jugadores que son top y que te pueden marcar gol fácilmente incluso Roberto Ronto Rojo el Roberto Azul todavía tiene bastante potencial de gol ese tipo de jugadores este Subasa con ese 455 de tiro lo primero que es que no te apetece meter de balones negros a ese tiro pero bueno eso es lo que más jode los balones no son muy abundantes sí que es cierto que da muchos más que antes pero claro es que farmearte a S99 esta puta cosa da un poquito por saco no es lo mismo para jugar en una copa de S10 no está igual pero para jugar para jugar en una S99 hay que pensárselo dos veces luego esto sí que es interesante el giro de rival que bueno es el regate de rival pero el Subasa tiene un momento muy interesante para su regate más que nada porque bueno los tiros son más importantes lo que tengan cerca de 475 pero los regates con este coste este coste y este está bastante bien giro de rival además es uno de los pocos regates ese que tiene Subasa con lo que bueno es un buen es un buen material de fedeo a Subasas gordos como el Nukebasa o similares con lo que mucha gente las ballenas tirarán por este señor vale luego tiene la nueva pareja de oro la ejecuta con Rivaldo Rival vale está bien es tipo A está decente la verdad no está mal es una buena pared y luego la pasiva es esta pasiva que no me gusta tanto aunque es una pasiva que no está mal del todo con juego a tope más 15% con juego a tope este jugador si es peligroso de cara a gol aun con el tiro flojito a ver que el tiro bien farmeado va a meter goles pero es claro el tema es que tú no quieres farmear este tiro tú quieres farmear un tiro tocho un tiro que te valga para pasar de cualquier Subasa imagina además como es la vida secundaria tú vas a querer coger este tiro farmearlo si fuera más gordo y vas a querer pasárselo a tu cualquier Subasa no ir haciendo técnica de extracción extracción de técnica perdón billete y pa pa se lo vas pasando al Subasa este al Subasa azul por ejemplo del 97 que también tiene buen tiro al Lokebasa al de secundaria que el de secundaria este es un buen tiro también pero bueno igualmente es un jugador que a ver sin estar mal no me emociona o sea no es malo pero por ejemplo en Japo verde sacándolo fuera del meta de clubes en Japo verde no lo vas a jugar nunca porque el Subasa es mejor básicamente el verdadero capitán te da muchísimo más te da escudo te da 2% de latente y con la estación de pared va a ser más fútil es menos goleador evidentemente que este Subasa pero bueno este Subasa se parece un poquito al de clasificatoria de Ashes por hacer una analogía tiene buenos stats tiene buena pinta pero para mí que le falta siempre algo o sea no sé si es que es la pasiva que no es muy allá el tiro con un tiro de 475 te lo hubiera comprado muchísimo más o que hubiera tenido latentes por ejemplo apoyar a sus compañeros de Cataluña pero es que así tan básico con el fútbol extremo se salva que no hay ningún jugador con juego a tope en meta de clubes con lo que bueno siempre le puedes dar en este momento el juego a tope y jugártela y tirar con él el problema que veo ya te digo es farmear el tiro bueno lo que sí que es bueno y que esto va a hacer que mucha gente se lo piense y tire esta pasiva que es super evolución de japoneses a cualquier japonés rainbow cualquier japonés de cualquier color más 15% todos los parámetros esto es la hostia primera vez que sale esta team skill es como una super cohesión de japos pero que no necesita cohesión literalmente es muy muy top ¿qué pasa con esto? si llegaran a sacar tres como esta estamos hablando de un equipo que dominaría muchísimo porque si puedes combinar todos los japoneses rainbow en un equipo sin coste sin que te cueste absolutamente nada se vienen curvas así que es cierto que no podréis incluir ojo tendría sus pegas al no ser cohesión no podréis incluir jugadores fuera de Japón no podréis incluir no humor roberto no humor o guayran azul pero a cambio de eso pues puedes tener todos los jugadores en su mejor versión ¿no? ¿cuál es el mejor Akai? lo meto ¿cuál es el mejor Subasa? pues Nukebasa tal lo meto puedes ser mejor Hyuga ¿no? y tal así tendrías muchas latentes tendrías podrías meter esa guada latente el misu diamantino podrías hacer un gran equipo la verdad con esta team skill y seguramente mucha gente tiene por la team skill también es verdad que si quieres usar esta team skill al ser Subasa el que la tiene y esto es un problema esto no lo había pensado pero sí ahora que hago el análisis si vas a jugar un Hapo con este tipo de team skill tienes que meter este Subasa y este Subasa en japoneses no es nada especial o sea es bastante normalito de hecho no es el mejor Subasa ni de casualidad vamos es que si tú quisieras jugar un equipo con 15% con un 45% a Hapo Rainbow querrías jugar el Nukebasa o querrías jugar el Drifers Azul en cualquier caso nunca querrías jugar este hostia es una putada porque le han puesto la team skill al peor cliente hostia que putada para poder pensar y esto sí que es jodido sinceramente hostia esto le quita muchísimos enteros a la team skill sí sí porque es que es como la putada la quiero es una team skill increíble es buenísima pero la tiene el que no la tiene que tener la tiene el que no debería tenerla nunca esto ya me acaba de bajar mucho el tema bueno por lo demás defensivamente no es nadie regateando es buenillo pasando es medio crillo 6300 ya a día de hoy no es nada el otro jueves aún así bueno el pase con la pared si la tienes a 80 y le ganas el dolor probablemente le pases y en fútbol extremo más aún pero bueno que no es cojo vale ofensivamente es muy bueno y luego pues el físico es normalito lo que está la media generalmente el físico está rondando en general los poderes a 18.000 y más o menos van así tiene la potencia un poquito lo más alto lo cual viene más o menos bien con el disparo y bueno pues su asa que es un poco quiero y no puedo la verdad es una pena yo pensaba que iba a ser mejor la verdad me ha decepcionado vale voy con el segundo que es este este jorraga González que es probablemente el señor más feo que he visto en un manga en mi puta vida pero es así en el puto manga y es horroroso este señor es un tío muy majo es un cachopan es un jugador que se le coge cariño en el manga yo y desfrio como tu puta vale ofensivamente es un cerro de izquierdas tiene un poquito más de regate pero los demás es obviamente una mierda no es un jugador para jugarlo así entrada es un monstruo entrada es un jugador que es pura entrada es entrada para todo bloqueo tiene algo sin ser top porque el bloqueo es la stat junto con el remate que más requiere que sea super alta porque es el que se enfrenta a los rematadores y es donde las stats están más infladas los rematadores y demás los delanteros sobre todo pues el bloqueo tiene que ser muy alto para que bloquee igualmente no tiene unas stats horribles de bloqueo puede bloquear cosas sí que es verdad que tampoco pondría todos mis huevos en su cesta a la hora de bloquear un remate que puede depender de un partido pero bueno de intersección es un coladero es una pena la verdad yo sinceramente con un poquito menos de bloqueo y más intersección creo que hubiera sido más completo se hubiera sido un jugador para jugar fuera del área ahora es un jugador extraño que tiene muchísima entrada pero que no la entrada no va a parar tiros es un jugador raro porque si tú no quieres para jugar fuera del área porque la entrada va a hacer mucho sí que es cierto que la entrada va a robar va a robar algún pase probablemente y obviamente si te hace regate le vas a destrozar pero obviamente es impasable si tú haces entrada y no te hace regate no pasa ni el aire pero bueno el problema de esto es que tú cuando ves a González pues te tiras una pared por ejemplo Roberto le tira la pared maestro de alumno y es para afuera o sea no lo paras ni vayas hola Mike que tal nada un poquito cuarto de hora máximo estamos analizando aquí a los jugadores del Barça al señor Gordoba González y bueno son jugadores que están bien son jugadores medio crillo son decentes en plan tienen tienen muchas estantes de entrada y vas a ver que es un patrón que se repite en los tres es curioso la parte buena que tiene es que son latentes y eso es interesante y ahora vais a ver por qué pero bueno como jugadores individuales no son la host luego a nivel de físico pues es lentito no llega a 6.000 de rapidez tiene poca técnica con lo cual esto y esto lo convierten en un coladero de paredes lo que es peligroso porque hay muchos delanteros ya con paredes también es verdad que si hay un delantero con solo regate y tiro ahí ya se lo piensan si le pillas fuera del área le vas a obligar a tirar y eso es bueno o sea que no es un jugador inútil o sea para nada es un defensa bastante competente tiene 9.000 de entrada vale no olvidemos es un poco como Jito Fest se parece mucho a Jito Fest en stats pero bueno está bien vamos a ver sus latentes bueno primero la team skill esta team skill es la polla así como la de Tsubasa es está mal cliente esta team skill está en el mejor cliente posible porque es un jugador que podrías dejar simplemente en el banquillo no ocupa ningún slot solo hay un González en el juego y es este por lo cual el slot no ocupa nada y tiene una team skill que es la leche o sea dos japoneses todos los parámetros más 15 sin ningún tipo de restricción da igual que sean de clubes europeos latinos si llegaran a sacar tres como este pues se podrían hacer un equipo rainbow increíble de no-hapos pero claro igualmente este te viene bien para completar un anime skill imaginaos que os falta una super cohesión de clubes europeos metes a este tío y ya está no hay ningún problema porque al final casi todos los jugadores salvo Aoi y este Tsubasa de clubes europeos son extranjeros por lo que te da más o menos igual en euros y en latinos lo mismo te falta una cohesión pues metes a este tío y ya está si es que no no cuesta nada y como lo puedes tener en el banquillo realmente para la team skill no trate ni que los saques a jugar perfecto solo por esta team skill ya casi merece la pena el banner sinceramente es super buena es increíble pasiva esto es de lo más raro que he visto en mi puta vida sinceramente presión cuando gana es nueva de hecho cuando ganas un duelo seleccionas el siguiente comando parámetros del rival menos 10 es decir si gana un duelo la próxima vez que duele con alguien le va a meter un menos 10 está bien porque si tu lidias con un duelo medianamente fácil para el siguiente estás mejor que tal en su base F a ver no F es jugable pero no es para nada para nada un jugador top por tier 2 a los 1 este señor ya te digo la presión habrá que ver como funciona porque este tipo de pasivas las tenemos que probar en game para ver como funcionan realmente no tiene mala pinta es nueva está bien igualmente puede ganar algún duelo y bueno luego que viene viene con entrada fuerte que es una entrada de 455 es una entrada decente está bastante bien bloqueo súper potente es bloqueo estándar de todos generalmente cuando lo tienen propio intercepción forzada con esto no paras ni los taxis básicamente si tuviera interés todavía pero con esto no paras ni los taxis ya os digo como os venga un tío con pared os vais para atrás reguláis y ya estaría porque no va a parar nada absolutamente y luego tiene regate que bueno para sacar unas malas puede estar bien no está mal vamos a ver esto es de lo más importante bueno se hacen fácil esto está guay porque estas son súper sencillas las de Kaori Matsumoto de farmear porque es la del unido grupo de élite y esto está bien se agradece porque algunas latentes tienen fases exigentes está chulo vale esto es lo que más me gusta parámetros Cataluña más 3% de todos los del Barça más 3% todo el equipo a ver dirías bueno ya pero son 4 jugadores de mierda ya pero empieza a sumar Kluivert Edmilson Xaviola Xavi Fran de Boer más rival que presumiblemente será el Dreamfest con latentes este mes y algo me dice que después de sacar este banner ese rival va a tener algo que ver con el Barça enlace nacionalidad perdón enlace club una pasiva que le ayude una latente que le ayude busteo al Barça por parte del rival algo va a tener estoy segurísimo no la pueden cagar porque ese rival se merece siendo el la insignia del Barcelona y el mejor jugador del mundo según el manga en ese momento se merece 100% tener relevancia y esto aquí me estoy tirando un triple pero yo quiero saberlo bueno aparte de eso resistencia a hoyos que no afecta nada y bueno anulación de bloqueo esto está bastante bien porque anula dos bloqueos de técnicas especiales que quiere decir que va a ser muy difícil que le dejen inútil en ese sentido y es un jugador bastante bueno a mí este jugador sí me gusta no me parece un jugador de hacer all-in por él pero si te toca yo creo que estás bien sobre todo estos son tan buenos como los jugadores de club del Barça que tengas en tu equipo de clubes por ejemplo puede ser que tú tengas un equipo de clubes y no tengas ningún jugador del Barça del banner de leyendas ahí pierde un poco más tú piensas que cuantos más jugadores del Barça metas en tu equipo de clubes esta la gente es mejor si tienes a todos igual no tienes a todos pero si tienes a Kluiver sobre todo es que claro quién es el que va a marcar la diferencia el delantero si tienes a Kluiver este tío es muy bueno yo tengo a Kluiver eso os puedo explicar un poquito por qué por qué me está gustando este banner sin que sea la gran para hacer universal yo tengo a Kluiver y Kluiver gana un 3% con este señor y eso a mí me gusta vamos con Fonseca o si sois de España Clemente con su marcaje de la serpiente de Clemente que era una amarilla con un piano me encanta este marcaje porque encima lo tiene tiene el marcaje de la serpiente maravilloso porque es canon por cierto bueno regate flojito mediocrísimo en ataque o como todos los defensas este me gusta más la distribución de stats tengo que decir porque esto es para jugar en lateral literalmente son todos laterales no tiene bloqueo prácticamente pero tiene una entrada que es un monstruo tiene más rapidez que González lo cual lo hace rápido para jugar en el lateral eso está muy bien casi 7000 de rapidez en potencia te da igual porque no va a bloquear nada absolutamente con estas stats ningún tiro medianamente fuerte luego intercepción tiene bastante casi 7000 está bien esto pasa ya el mediocre iríamos a bueno y la técnica sigue siendo floja ¿vale? pero bueno es un jugador que es más difícil yo creo que si te mete una inter bien tirada y te pilla el duelo te la puede robar con la entrada obviamente a regates no te vas de él tampoco o sea estos tíos son impasables a nivel de entrada ¿vale? son unos monstruos energía bastante bien también por eso que lo estoy comentando 1017 y bueno vamos con con este señor que tiene otra pasiva interesante vamos primero con la team skill super cohesión de clubes es buenísima esta team skill también porque es la cohesión de jugadores de club con 8 jugadores de club todos los parámetros del equipo más 16 no es más 15 que parece que no pero es un 1% y si tienes 3 cohesiones de estas es un 3% de todo el equipo que está muy bien estas team skills de hecho lo mejor del banner son las team skills porque todos tienen una útil menos la de su base que la tiene su base pasiva premio de consolación cuando pierdes un duelo seleccionas el siguiente comando parámetros del rival menos 10% excepto porteros vale esto esto lo que quiero lo que creo que quiere decir es que es una pena ¿vale? porque esto hubiera sido increíble lo tendremos que ver en juego pero yo lo que he entendido y lo que han entendido otros youtubers a los que están mirando y creo que estamos de acuerdo es que tú pierdas el duelo y el siguiente duelo el rival tiene un menos 10 ¿vale? cuando vayas a seleccionar un comando excepto cuando va contra tu portero y eso es una pena porque si le hubieras metido un menos 10 al delantero es decir vale tú te vas de mí pero te dejo lisiado para toda la vida ¿vale? un menos 10 es la hostia hubiera sido increíble esa pasiva y sinceramente hubiera tenido mucho más sentido igualmente si por ejemplo este señor va bueno sale ¿no? y luego se tiene que hacer un duelo con otra defensa pues al segundo defensa le va le va a ayudar mucho como lo tienes que jugar en el lateral pues no duele tanto porque no suele ser el que está en el área y luego ya es gol ¿no? puede estar bien puede darle tiempo a reaccionar a un compañero como lo puedas jugar en banda pues tampoco hay tanto problema vale ¿qué tiene? marcaja de la serpiente ha tocado 350 de momentum una entrada que está bien no gasta mucho 360 para el final entrada se está bien inter rápida no es la mejor inter pero es una inter S lo cual le da cierta amenaza ante paredes y eso está bien le deja cubrir un poquito sus debilidades y bloqueo deslizante que esto como si se lo quita no va absolutamente nada y luego tiene pase bueno pues mejor que nada ¿no? por lo menos para sacar el balón pero no tiene mucho la tendes efecto reducción de parámetros de catalanes de barcelonistas culés menos 2% un escudo 2% para Barça también está decente si lo unes a al escudo de catch de clubes pues básicamente los jugadores del Barça están inmunizados contra el coronavirus así que perfecto y parámetros otro 2% para Kluiver guiño guiño ¿vale? para todo el equipo de Cataluña para su Barça para Ponseca González Almieja ¿vale? no para el portero porque no es portero del Barça de hecho si sacaran un portero del Barça tendría que ser Richard que sería muy raro la verdad bueno porque era Dutruel Richard Dutruel madre mía que grande el francés que tampoco estuvo mucho tiempo por cierto en el Barça pero en el manga es el que está luego está Víctor Valdés también por ahí de canterano no me acuerdo como le llamaban pero bueno me gusta este Ponseca está bastante bien y vamos con Almieja que para mí es el mejor de todos ¿vale? el mejor del Barça el Roberto Carlos imposto en este Marcos Almieja el brasilero por cierto este es brasileño Ponseca portugués y González es español ¿vale? con la etimología Almieja bueno atacando un poquito mejor que el resto porque tiene 5.000 en lo que importa porque el remate te da igual luego otro monstruo con la entrada estos señores son los entrada masters finalmente es otro monstruo con rapidez bastante alta un buen jugador este señor también mejor el lateral que el centro de la defensa yo creo este es donde mejor está el amigo Almieja bloqueo 6.200 intersección 6.600 le desbloqueo como si no tiene nada básicamente porque no para ni los taxis y la intersección bueno con 6.600 5.400 de técnica bueno por lo menos no es cojo del todo es un poco cojo pero no tan cojo como el González no está mal igualmente es casi un chico de que te renta más entrada para todo con este señor pero bueno en fin lo dejamos caer vamos con la team skill y la pasiva esta pasiva es la hostia por cierto otra cuestión de clubes es que es muy buena la team skill y esta pasiva es la polla 30% de rival de consumo de energía es una puta burrada tú sabes lo dejas lisiado de hecho es lo bueno este es débil a pared ¿vale? pero cuando te tiran una pared en la pared de este tío normalmente las paredes gastan 300 mucho o 400 poco ¿vale? vamos a poner una media que es 400 depende de si es A o si es la pared ¿vale? pues vamos por ejemplo la pareja de oro la pareja de oro gasta 400 y algo 400 ¿vale? con el 30% extra son que la pareja te gasta 520 te deja el jugador lisiadísimo es una pasada o sea está súper bien en ese sentido le va a costar mucho ¿no? el tema de sobrepasarlo sin que se lleve un problema ¿no? porque por ejemplo un jugador que haga que haga un duelo contra el Mieja y otra defensa por ejemplo se va a ir a la mierda o sea literalmente se va a quedar sequísimo y eso es muy bueno ¿qué más tiene? la entrada en dos pasos que es probablemente probablemente una de las entradas con más probabilidad de que te sacaran una roja en la vida real de la historia porque primero es una entrada que va por abajo y cuando se te escapa una ría te pega un salto y te levanta el pie hasta la ría da mucho miedo una de las un lado es una armadita de la caridad pero bueno yo no quiero decir nada porque por algún motivo se les fue ¿vale? vale entra en dos pasos 440 de momentum es una entrada un poquito peor que la de Zoncheca pero no es horrible está bien gasto un poquito más también interforzada peor que la intercepción rápida la verdad esto es una mierda pero al menos sin interés vamos a ser positivos pasa crujado perfecto y ahora te confita pasa que el balón ¿vale? son jugadores para jugar en banda también generalmente son jugadores que tienen cero de bloqueo son jugadores para jugar en banda o bien para jugar con la defensa adelantada eso es un poco la manera de verlo latentes de almieja otro escudito de 2% para catalanes esto lo hace por este si lo sumas a Fonseca los hace prácticamente inmunes a los debuffs está muy bien 2% más a Kluivert en Cataluña en general y esto está muy bien ¿vale? recuperación 80% este se va a recuperar casi enseguida y como es rápido volverá a coger al delantero si esto lo sumas la recuperación va muy bien con esto la recuperación tiene gran sinergia con el archienemigo de la energía porque te va es un tío pegajoso y cada vez que tengas que irte de él cada vez que tengas que pegarte con él te va a hacer un 30% extra de consumo de energía con lo que básicamente es un jugador muy interesante de tener en banda y es difícil de superar y además difícil de quitárselo del medio con un autopase no te lo puedes quitar porque si por ejemplo lo pasas por encima con un pase con el 80% de recuperación va a aparecer va a aparecer detrás otra vez y te va a volver a perseguir si, si este es bueno este si que es bueno en verdad este me gusta mucho más que el resto la pasiva es netamente superior a los otros dos bueno pues este es el banner ya recuerdo tiene un 1,6 del 3% de SR de salir uno de estos y te vienen bien para el evento de farmeo bueno yo os voy a explicar porque quiero tirar porque me faltan jugadores para el equipo de clubes y me falta justo lo que me falta está en este banner básicamente yo os enseño y os explico mis razones cuando tirar y cuando no en este banner por subasa si es para tener un equipo japonés no tire no merece la pena no tires porque no es especialmente bueno para un japonés de hecho no es superior al subasa verde al verdadero capitán así que y el verdadero capitán yo creo que lo dan hasta con los cereales así que no tires si no tienes equipo club pasa skill 0 vale que me pasa a mi mira 1,2,3,4 del Barça te voy a quitar este chelini de cofre que es una mierda y aquí pondría cualquiera de los 3 defensas bufaría a Edmilson y bufaría a mi delantero y este rival estoy esperando que saque la laneta que me sale Chubasa quito este que es una basura este jugador es malísimo aunque sea de clubes vale me cambiaría el Chubasa por el Aoi igualmente las cohesiones vale aquí tengo jugadores de clubes europeos 16% si consiguiera dos cohesiones que me traen los tanto Almieja como Fonseca y consiguiera a González supongo que tengo mucha fuerza y me salen los 3 puedo poner de TeamSkills las dos cohesiones uno de no japonés es 15% y puedo meter por ejemplo a Roberto que es un jugador de club además por cierto puedo meter a Roberto podría meter este día Fez podría meter a Cluibor Fez podría meter el Cluibor Verde que da europeos bufo podría meter muchas cosas con la cohesión en ese sentido me vendría muy bien la verdad es una pena a ver la malo es que tampoco sé cuantas bolas harán falta para tener la suerte de mi vida la parte buena es que como son jugadores que no son exclusivos son jugadores de gacha regular en un futuro podrían llegar a salir 10 tickets SSR y eso está bien la verdad eso está realmente bien la verdad eso me parece bien algo es algo es como los alemanes de Rejinsan y demás que pueden volver a salir en un futuro eso está guay voy a dejar el regalo por cierto ay que bien mira baluncito y nada pues sinceramente es que si quiero jugar meta de clubes en un futuro y quiero porque quiero jugar con ese Gino que la verdad y con ese Kluiver tener a Kluiver hace que estos mejoren mucho sus latentes porque al final el que va a marcar los goles en este equipo es Kluiver igualmente me seguiría faltando el Levin de Kluiver el Levin de Kluiver lo necesito en el comer pero no me sale ni para ello y como ya lo he dicho voy a tirar 3 multis más la gratis así que bueno un momentito voy a coger energía prioridad de lo que prefiero si puedo elegir prefiero prefiero al Mieja o sea si me tiene que tocar uno que me toque este en principio para mi es el mejor si no que me toque que me toque quizá quizá Fonseca luego González y bueno si toca su Asa pues toca su Asa vale tampoco lo vamos a tampoco le vamos a a odiar vale o sea no es tan malo en mi equipo clubes a hoy le pega 3 patadas por lo que tampoco me viene mal realmente siendo sinceros es un jugador que no me costaría vale no me dolería así que Dios Roberto necesito necesito concentrarme necesito concentrarme y tirar no me sale lo de hacer clipbiter los tiros las tiradas tío no me sale no sé si el tipo de talo tu pierna necesito el talo tu pierna por Dios bueno tenemos 4 oportunidades cualquiera que salga ya nos viene bien y la primera bueno la primera es caldo de macaco sopa de macaco bueno tiene muy mala pinta esta así que bueno vamos a tirar sale naturaleza pero caldo del duro caldo de pollo del malo tío caldo del eroski tío ah bueno si dan regalitos hostia bueno esto está bien ojo están dando regalitos de balones negros bueno pues ya estaría oye está muy bien el más 10 joder mira por lo menos vamos a ser positivos vamos a tirar últimamente no estoy teniendo suerte la última vez que he tirado el colección no me lleve ni las gracias así que ni valor bueno tenemos chance pajaritos lo único flecha azul mejor que la anterior ya es no he dicho que tenga nada pero mejor que la anterior ya es vamos a ver vamos a ver por lo menos vamos a pensar que nos ha dado otro regalito a ver oh vaya mierda esto no me gusta yo he querido otro balón negro coño nos quedan dos oh vaya oh oh ay madre que buena puta tío eh si vender vender el loto vende todos los putos n y esos que no valen pa' nada vale nani nani también te digo que este juego tal y como están los ratios tío conseguir jugadores es la peste tío y bueno hasta aquí y estos son 150 bolas que te cuesta farmearlas un mes sabes y nada tiene muy buena pinta hay muchos pájaros pero pero caca de la vaca bueno a ver canjas troleo bueno tiene buena pinta vale uno uno bueno si al menos sale un aumentado nos vamos con los sujetos vamos a ver puede que se haga mierda también no está asegurado y no está en su gacha a ver es nuevo pero este para qué cojones lo quiero tío esto es el de la extensión de pared este hoy no es nada especial tampoco al por hoy pero bueno no es un jugador de mierda pero anda bien regadito pero otra vez el calvo esto es una señal y nada pues ya estaría y es que ay dios mío es que luego quieres montarte un equipo y que haces sabes no sé joder espérate que no me va a dar todavía bueno tendría que vender después el lodo bueno este es el gratuito así que por lo menos este no duele tanto bueno estás gastando bolas pero igualmente ya veis o sea cuatro multis y ni siquiera un jugador aumentado esto también tiene como buena pinta sinceramente es lo malo lo malo es el 3% pero bueno es que si ponen así los jugadores bueno espera chalo tu pierna vamos a ver bueno a ver si por lo menos júspérate bueno es uno dos bueno tanta suerte nueva no vamos a tener vale Yukari nunca da nada vale sale en el mismo en la misma posición que el que la voy vamos a ver si se lo ha acercado vale Fonseca bueno para que ese se quede encerrado buena a ver al menos tenemos uno de lo malo hemos decidido uno de los cuatro vamos a ser positivos no bueno la probabilidad dentro de lo que cabe dentro de los ratos a ver regalo balón bueno balón SR10 vale nos han dado bueno no voy a tirar más obviamente porque no tengo bola siendo sincero o dejo lo de vender macho a ver vender puta mierda gracias vale así o no bueno perfecto bueno pues tenemos el Fonseca que no viene mal y bueno pues eso no nos aporta la team skill de cohesión de equipos no está mal y la esperanza de que algún día bueno podemos quitar aquí el Inni y eso hace que no tengamos jugadores de cofe del equipo lo cual es bastante decente Fonseca es azul no sé si sea de verdad bueno te bajaría el equipo así quedaría no tendríamos una defensa con Fran de Boer sería así Fran de Boer Gentile y Fonseca podemos poner a Edmilson en otro tipo de formación por ejemplo Calds también podría ser defensa y bueno en cuanto a team skill podemos quitar una de estas y poner cohesión de clubes vale que no tendremos no tendríamos más cohesiones de clubes si no me equivoco si que tenemos team skills pero europeo es fuerza europeo es fuerza pero no de clubes es que bueno igualmente sería esta cohesión es mejor vale porque en general es mejor team skill no está de clubes y esto nos hace que podamos poner a Roberto por hoy por ejemplo y el equipo suba aunque Roberto no coge al buffo completo vale el Roberto aquí estaría en mirad el Roberto es de club vale porque es de São Paulo sería cogería 16 por aquí y aquí cogería 7 23 y cogería un 30 el Roberto estaría a 30 y el resto del equipo estaría a 42 no 40 espera 16 por 3 48 estaría a 48% el resto del equipo lo cual está muy bien habría que hacerle la latente a Fonseca le daría los buffos arriba y tal no estaría mal es una pena hubiera sido guay coger a 2 por lo menos al mieja y Fonseca hubieran sido las mejores opciones porque hubiéramos conseguido poner hubiéramos conseguido poner defensa de 4 en vez de así hubiéramos quitado media punta hubiéramos puesto un 4-2-2-2 por ejemplo y hubiéramos tenido mucho gusteo para Kluivert hubiéramos tenido doble cohesión y el Roberto hubiera entrado con hubiera entrado con un 39% de buffo que estuviera estado muy muy bien la verdad pero bueno es lo que hay F en el chat hemos conseguido al menos uno y bueno 150 bolas a ver si con los tickets ese se arreglo futuro pues conseguimos más jugadores del Barça y si no pues es lo que hay tampoco se puede tener más es que al final el juego da da lo que da que le vamos a hacer chicos es lo que toca y bueno pues hasta aquí por así decirlo del directo de tiradas tendré que farmear más bolitas el tema de historias el tema del evento ya no se oye de farmear todo los valores negros etc y bueno pues ahí va poquito a poquito haciendo el meta de clubes como nos deja ojo la entrada es que es que por favor mirad la entrada del calvo o sea la entrada del calvo es una falta tan tan flagrante mirad bueno está en transporte abajo bien ¿no? esto es tarjeta directamente pero bueno pero mirad esto por favor que te vas a tu puta casa a tu puta casa te vas joder es que hola Dungeons es que es que lo de Armieja es un asesino tío Armieja en serio el puto calvo es un criminal y bueno nada chicos poquito más hasta aquí el directo de Chubasa y nada ahora en un ratito en un cuarto de así voy a seguir en directo pero voy a jugar a Granblue Fantasy Versus voy a jugar un rato un juego de peleas lo tengo pendiente y probablemente a la tarde esté en directo toda la tarde jugando full al Resident Evil 3 que lo tengo ya comprado así que nada tarde de terror tarde noche de terror estaré a partir de probablemente a las 5 y media a 6 estaré jugando a muerte al Resident Evil así que bueno como siempre los directos siguen pero bueno quería hacer el alliance de novedades de Chubasa quería hacer un directo tirando bueno no se ha salido con seca menos de una piedra chicos así que nada chicos un poquito más y nos vemos un rato bye bye papá lamas mmm pin